Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Karo Saracho, esto es La Vida No es Rosa y hoy salimos a las calles a preguntarles a los mexicanos ¿cuál consideran que es la edad ideal para tener hijos? Entre los 35 y los 37 años. Entre 28 y 30. Los 35 años. La mejor edad es cuando la persona tiene conciencia de que en verdad tener un hijo es la cosa más importante de este planeta. Después de los 30. A los 30. Los 30. 31. Nunca hay una edad perfecta en que digas como ya tengo todos los logros, ya llegué como al punto de mi vida en que ya tengo todo lo que necesito porque todo el tiempo estás evolucionando y todo el tiempo estás cambiando. Creo que son los 30 años, algo así que tengas tiempo para tener tu educación y empezar a trabajar y empezar tu carrera y luego tener una familia. Hace 25 años se hablaba de que los 40 era la edad ideal. 25 años después estamos hablando de los 50. Sin embargo, cuando salimos a las calles y les preguntamos a los mexicanos nosotros seguimos considerando que los 30 son la edad perfecta para ser papás. Porque ya estás desarrollado profesionalmente, tienes un trabajo estable y sobre todo puedes educar y mantener bien una familia. Porque ya has vivido más cosas y eres independiente económicamente hablando. Que ya de cierta manera se supone que ya tienes un trabajo estable, estás un poquito más maduro. Pues porque estás joven, ya un poco maduro. No sé, así ya acabaste su carrera, ya tienes un trabajo, algo para poderlos mantener. Porque pues yo creo que ya acabaste una carrera o igual ya tienes estabilidad económica. Es una edad donde ya puedes tener estabilidad económica, una madurez más estable para poder tener una familia y tener hijos y tomar decisiones. Aunque uno pensaría que tener hijos después de los 50 es muy riesgoso, en 2013 nacieron 675 niños en Estados Unidos de mamás de más de 50 años. Que pueden estar muy acertados, porque justo cuando tienes 50 años ya estás preparándote para disfrutar de la vida. Y entonces puedes disfrutar más a tus hijos. Es muy buena, muy buen dato y creo que lo voy a pensar muy bien. No, pues como mujer no creo, porque ya con la menopausia ¿cómo vas a tener hijos después? Ok, creo que suena bastante viejo, porque entonces ya estás 70 cuando tus hijos son adultos. Y luego me he noticido que el más viejo, el más cansado, el más cansado, el más cansado. No podrías tener tanta energía para vivir con tus hijos si eres 50 años. En México claramente los 30 siguen siendo la mejor década para ser papás, aunque cuando les mencionamos los 50 no les suena tan descabellado. Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No Es Rosa. No se olviden de suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y por supuesto déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor edad para ser papá en México? Nos vemos la próxima.